Escuchemos a condenación lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, que el sexto encuentro pedagógico va a determinar si el retorno a clases en 2021 será presencial. A partir de este jueves 17 de diciembre y por dos días, se desarrollará el sexto encuentro pedagógico nacional que definirá si se retorna a las clases presenciales a partir del 1 de febrero del próximo año. Estamos esperando el trabajo del Ministerio de Salud, los especialistas tienen que indicarnos con mucha claridad qué es lo que realmente está pasando en temas de desobroque. Sí estamos muy preocupados, por eso que el día de ayer hemos estado discutiendo también en temas presupuestarios, el tema de salud. Será este encuentro que establecerá la modalidad de las clases en el sector urbano y rural. Serán presenciales, semipresenciales o virtuales. Ya el día de mañana, el viernes por la tarde, ya se tendrán ya algunos resultados importantes porque en este encuentro participan los dirigentes de los maestros urbanos, maestros rurales, van a estar los padres de familia, los estudiantes, las escuelas superiores de formación, o sea, absolutamente todas las organizaciones que tienen que ver con temas de educación. El Ministerio de Educación dispuso el retorno a las labores educativas a partir del 1 de febrero del próximo año.